Hola, me llamo Ramiro García, esta vez voy a entrevistar a mi abuelo, pero en este caso él solo habla zapateco, dialecto, y le voy a hacer preguntas en zapateco. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que se llama? La primera pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La primera pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La primera pregunta es, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La primera pregunta es, ¿qué? Con trabajo, con trabajo, con trabajo, con trabajo, con trabajo. Porque si cheminotras llaman, ¿qué tuviste? Lo que haces es, ¿este plans o la misión con trabajo, cuanto a millones de con Khalidib? ¿OOOOO después? Suscríbete a mi abuelo con el canal dericお願いします Ofatta de que mi abuelo de tecnologia se llaman y las canales. Como les dije guayas, se llaman los germanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.